bien la chispita bien 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 a veces como que se me olvida que tiene que estar en robo si no no la marca es un poco nada más y nada menos que un poquitito aquí de un nuevo juego como siempre chico sabe que suelo jugar los juegos que están número uno en en roblox en el buscador de juegos y el juego que está el número uno ahora mismo es este es el ghost hostia bañero porque usted me quiera hacer eso pregunto no para ella con esto estamos haciendo el tutorial que es muy sencillito tiene una música muy dame gemas y dame cosillas que hay unos cuantos suscriptores por ahí así que salida a todos para que estén todos muy bien necesitamos 100 de esto plasma y tengo 30 así que vamos allá tenemos un bosque viene de camino así que eso es otra cosita más tenemos unas cuantas monedas vencimos un voz así que eso siempre viene bien y ya me imagino que podremos hacer updates para mejorarlo y esto es como y esto es como el típico muy bien muchas gracias no y tenemos un poquito más necesitamos conseguir no me acuerdo si es tengo que vender esto plasma y tengo que vender otra cosa no me sé por qué no me carga el chat lo tengo quitado pero se supone que los mensajes salen para arriba pero bueno esas cosas pasan así que ahí está tengo el bulto lleno así que vamos a vender 80 bien bien vamos a hacer uno más o dos y vamos a hacerlo vamos a intentar prepararnos un poquito para el voz y lo voy a mostrar un poquito de juego 10-15 minutos del juego para que lo vean y ya vemos hacemos un voz y todo eso para que para que lo vean y ya tampoco vamos a rompernos mucho la cabeza y se les gusta chicos la razón por la que no estoy haciendo directo ni nada y estoy un poco tanto en mi computadora tiene estándome bastante problema ahora sé que al yo mo siempre le pasan cosas y el yo no no puede estar tranquilo si no le pasan las cosas entonces fue me ha estado dando problemas a pc no pueden jugar forma y no puedo jugar un par de juegos más se me apaga la pc no sé si es el procesador o qué rayos lo que está pasando pero bueno algo le pasa y en algunos juegos simplemente se apaga y está un poco extraño pero yo vamos a hacer lo que podamos vamos a hacer todo lo que sea posible para poder volver a traer vídeos por ahora no con este juego no le ha pasado nada o al menos eso hasta ahora no no le ha pasado nada así que estamos haciendo el tutorial bien un boss ya mismo me gustaría por lo menos tener un un mejor vacuum para poder succionar o si o si sé que les gusta controlense por favor a ver a ver a ver ya sé para acá tengo el bulto lleno pero es aquí vamos a vender esto tengo ciento y pico y lo que voy a hacer es ir hasta este señor para ver si no topar deje mamá y vamos a hacer si podemos hacer un upgrade rapidito desde aquí 20 bien 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 no está mal ok podemos ir a la tienda y comprar nuevos bultos y nuevos backpacks este es el tipo de juego este es el típico juego como han puesto miles de estos juegos pero único este me gustó porque está bastante bastante mejor hecho aquí ya está en el sentido de que es un poquito más sencillito esto pero en una cajita porque los nos dan cositas nos pueden tocar cositas así que si esto con que no toque algo raro nos la llevamos no sé si se mal en gastar lo llame casi que hay un el legendario bueno yo me acuerdo que en estos juegos tener mascotas te ayuda un montón así que vamos a ver inventario mascotas vamos a equiparnos la mascotilla para que nos ayude y esto es mucho más rápido así que vamos a ver ahora sí si nos va mejor y ahí está el cerdito que se supone que nos ayude y es bastante más rápido así que eso eso me gusta vamos a venir aquí rapidito vamos a hablar con este señor para que me de cositas gemas recompensa 25 gemas que no estamos en más probablemente nos pida que compremos alguna mascota lo que tenemos que encontrar 3 acones o 3 las cabecitas de satel con se muestra las cabecitas estas de él de los árboles no me acuerdo es un tipo de nuez no me acuerdo muy bien y aquí está esto asumo que las antenas están para acá estoy más estoy inventando me las cosas sinceramente así que no necesito una antena nivel 2 como consigo antena o partes de antena a ver si ahora los mato bastante rápido si se hace muchísimo más rápido esto lo estoy haciendo bien pero me gustaría saber de dónde rayos sacó lo delante a lo mejor es aquí mismo aquí está partes de la antena ok lo dan esto misma gente así que no tenemos que preocuparnos en el absoluto asumo que nos darán cuando les dé la gana supongo hay pio más diferente así que me imagino que lo que nos está haciendo es el tutorial completo ya mismo vino un boss así que por lo menos quiero estar listo en cosa de que si necesitará si necesitará moverme a otra zona pues puedo hacerlo en los de ahí se nota un montón un montón soto un montón soto se nota gemas bien 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 algo más aquí hay unos aquí hay unos cuantos me lleva la experiencia echarle una manito me gustaría conseguir más piezas de estas y que vamos para acá debo tener ya esto es bastante lleno para mí lo más importante yo creo que será la mochila y el vacuum las mascotas ahora mismo pueden esperar un poco creo que lo más importante son el vacuum yo creo incluso más que la mochila el vacuum porque la mochila tú puedes dar veas después hacer tienes el tp automático así que no es como que tiene la necesidad simplemente para no tener que dar tanto viaje pero lo más que necesitas el vacuum es lo único así que necesitas para hacerlo y es bastante sencillito así que más avellanas de esta avellana no haciéndose cómo se llaman no recuerdo muy bien así que este me da que estamos llenos vamos a regresar ver lo que te digo después tienes el tp automático que te puede ayudar bastante mira tengo 175 vamos a ver cuál es el próximo de estos 200 y hace hace la velocidad por 4 así que es muchísimo es muchísimo más lo que necesito de eso y lo voy a completar después de esto así que es lo primer hito que voy a hacer vamos una vez tenga toda la experiencia y todo lo voy a hacer rapidito lo voy a desbloquear antena que si yo qué bien 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 es un poco aburrido pero esto me imagino que con subs debe ser muy divertido así que chicos si te animan a jugarlo si lo están jugando y son de nivel alto le interesa algo por el estilo pues ya lo saben chicos podemos jugarlo mañana voy a intentar hacer directo si todo sale bien no estoy muy seguro si lo va a hacer 30 de más me está dando 5 de más más adicional cada vez que hago algo así que ok perfecto entonces podemos venir al inventario podemos hacerle un upgrade a la antena se merece un hola a ver saluditos a ver qué nos dice el señor este a ver 70 gemas que no está nada mal podemos yo creo que lo próximo va a ser ok 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 perfecto entonces lo que nos dice es mira el mono 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 vamos allá vamos a pelear con él vamos a pelear con él y con esto terminamos el vídeo de una manera muy bonita a ver a ver a ver esto es un boss hostia vamos a dar vueltas cuidado no sé si te puede matar no veo no veo barra de vida así que la verdad que no lo sé no lo creo no me parece que ahí va y va y va a atacar y va a atacar y va a atacar y va a atacar el atacar el atacar el atacar el atacar el atacar el atacar bien ochenta por ciento vamos a ir bajando no sé no sé si si podamos matarlo si tenemos cuatro minutos ya va por 70 por ciento vamos a cambiar de dirección para confundirlo no 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 está el brinco lo saltamos bien seguimos dando vueltas sesenta y cinco vamos necesito que los que son nivel alto me ayuden porque no soy muy nivel alto yo así que hay gente más de más nivel que me pueden ayudar estoy segurísimo vamos que me pueden dar la mano va por 50 por ciento así que ya tenemos el boss casi compleja casi a mitad está soltando a la chispita esa que nos persigue estoy intentando esquivar a lo mejor posible 40 por ciento menos de 38 bien 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 importante el salto para evitar problemas se supone que esto te da un cofre si no si mal no recuerdo esto nos da un cofre no me pilló hostia me mató a no 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 me mandó santo domingo pero no me mató pero no me mató así que podemos termine vamos a ver si vamos a ver si lo puedo terminar ahí viene la chispita persiguiéndonos corre 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 viene la chispita viene la chispita bien 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 a veces como que se me olvida que tiene que estar en robo si no nos la marca es un poco troll bien bien se acabó esto 100 paquete full paquete full dame mi mochila no 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 dame mi mochila dame mi mochila eso es vamos a vender se supone que si le doy aquí me lleva a vender eso es correcto me lleva a vender venimos aquí rapidito al journal al inventario y tenemos aquí mira abrimos esto doscientas y pico monedas mira que bien venimos acá vendemos todo el ectoplasma que tenemos 155 venimos al vacuum y vamos a comprar el próximo y vamos a ver si podemos comprar la próxima mochila ya que estamos aquí doscientos no no podemos y esto lo podríamos comprar podemos comprar uno pero vamos a esperar a hablar con este señor a ver qué nos dice hola quién es tú le gusta las mascotas mascotas te ayudan a aumentar la cantidad de estos plazmas que te dan hay mascotas legendarias con habilidades ok quiere que abramos dos podemos abrir dos vamos a abrir una de estas ahí tenemos suerte venga una vaca ok vamos a abrir una más ya que estamos vamos a abrir una más a ver si tenemos suerte y nos toca algo legendario el unicornio me gusta ahora vamos a salir de aquí vamos a venir al inventario se que hay alguien escribiéndome ya mismo le escribo y vamos a equiparnos las tres mascotas creo que podemos hacerlo si nos podemos equipar tres así que vamos a equiparnos estas por el momento me dieron una me dieron una mascota también perfecto ok nos dan una recompensa si hacemos la próxima vamos a venir aquí el inventario me dieron esta 1.14 1.14 1.45 1.14 es igual que esto ok perfecto pues el problema lo dejamos ahí puesto y no tiene ninguna habilidad especial o nada no ok ok perfecto pues no pasa nada vamos a ver cómo va nuestro nuevo ahora sí que ahora sí que te la hacen en menos nada bien eso me gusta y nada chicos esto ha sido un poco mostrando un poquito el juego para todos ustedes que le interesa si alguno de ustedes quiere jugar este juego es un juego que está disponible en la tienda y es ahora mismo el juego más jugado o de los más jugados así que vamos a ver con este señor rapidito ok hay un hoverboard o una tabla esa dos gatos, cinco fantasmas y tres periódicos necesitamos para necesitamos fantasmas necesitamos de todo este es un suscriptor es el leerkin si a ver bien 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 por lo menos lo tenemos rápido y no gato 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 llame aquel gatito el gatito parece que es difícil pero no no lo hacemos en menos nada y me voy a salir porque si no me voy a quedar aquí viciadísimo y me voy a pegar el visión del siglo y no queremos eso no queremos que el yomo se pegue el visión así que para evitar que el yomo se pegue el visión hay que controlarlo un poquito otro periódico nos falta un gato y dos de estos más pero nada lo vamos a dejar por aquí chicos ya saben que si les gustó el vídeo les pueden dar like mira aquí está el gatito 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 venga gatito 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 menos nada así que eso siempre está bien gemitas tenemos la mochila llena otra vez por eso que la quiero hacer y lo bueno es que ahora nos dan un bonito mira que bien 300 y pico compramos la segunda mochila y lo bueno es que se equipa automáticamente y nos falta solamente un un gusanito así que nada chicos vamos a hacer esto y sacamos la tabla de una vez ya que estamos aquí si total que es un minuto más de vídeo que es un minutito más de vídeo que necesitamos un otro otro fantasma de estos bien lo que no sé es se llena la barra se llena la barra sí efectivamente vamos a venir acá a que nos den la tabla esta ok 30 gemas que no viene mal ok perfecto necesitamos 300 ectoplasmas para que nos den para que nos den eso y aquí parece que hay como un tipo otro nivel o algo así a ver cuánto nos dan por esto 20 20 esto 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 ectoplasma no sé hablar soy imbécil de verdad ya esto lo vamos a dejar por aquí porque yo creo que ya después de esto va a estar un poco complicado conseguí los 30 así que un saludo a todos los suscriptores que están por aquí jugando conmigo un ratito me alegro que estén por aquí y bueno vamos allá vamos a dejarlo por aquí yo creo ya hicimos bastante yo creo si yo creo que estamos más que bien cuando directo pero mañana así que nada chicos lo vamos a dejar por aquí ya saben que si les gustó el vídeo y quieren darle like recuerden comenten yo moloco no sé hashtag yo moloco no sé o hashtag team yo moloco o team campanita o lo que quieran y estaremos jugando en directo mañana así que nada chicos lo dejamos por aquí espero que les haya gustado y hasta el próximo vídeo adiós